Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. El tiempo para este 3 de octubre es el siguiente. La depresión tropical 11E continúa su cercanía frente a las costas de Oaxaca. De acuerdo con los modelos de pronóstico, continuará su movimiento hacia el noreste, acercándose hacia las costas del sureste mexicano. Para el día de hoy, se espera que deje fuertes lluvias en la franja costera de los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y hacia el resto de la región sureste. Así también, lluvia importante tendrán los estados del centro del país. Jalisco con tiempo estable. Cielos despejados y nubes dispersas prevalecerán este día. Las temperaturas agradables estarán entre 26 a 28 grados área metropolitana de Guadalajara, más fresco hacia región altos, norte, ciénega, condiciones similares hacia centro, valles, más cálido hacia la zona costera. Lluvia también pudiera presentarse. Algunos episodios de lluvia dispersa en algunos chubascos con actividad eléctrica hacia el sur del estado, principalmente en zonas montañosas de región sur, Sierra de Amula. Para el día de mañana, las temperaturas mínimas estarían entre 15 a 17 grados área metropolitana de Guadalajara, más fresco hacia la región de los altos, norte, ciénega, centro, valles, lagunas, sureste y un poquito más cálido hacia la zona costera. ¡Gracias! ¡Gracias!